La mayor rivalidad en el deporte escribirá un nuevo capítulo el próximo sábado en la mañana cuando el número 3 de la nación Michigan reciba en casa al número 2 de la nación los Bocais Ohio State en el juego del año y ambos equipos se conocen bastante bien, se enfrentan cada año, es la mayor rivalidad en el deporte y estuvimos aquí, misma situación la temporada pasada solamente que fue en Columbus, ambos equipos llegaron al partido con marca de 11-0 buscando un boleto a la final de la conferencia de la Big Ten y Michigan pasó por encima de los Bocais de Ohio State y para este partido será otro juego del año porque tenemos a dos equipos invictos con la misma marca, este no es un juego cualquiera, este es The Game, la mayor rivalidad que existe, ambos equipos se van a jugar toda la temporada en este encuentro siendo el número 2 y el número 3 respectivamente y con unos play-offs bastante cerrados con muchos equipos contenientes atrás de ellos, el equipo que pierda va a tener muy pocas probabilidades de entrar a los play-offs, no como pasó el año pasado cuando Ohio State perdió y aún así se pudo meter a la semifinal contra Georgia, vamos a iniciar con el previo, el análisis y dar hasta el final el pronóstico, desde el 2019 Ohio State no le gana a Michigan, han pasado 1452 días desde eso cuando Ohio State era el equipo que dominaba esta serie, históricamente Michigan domina la serie con 60 victorias a favor, mientras que 51 son de Ohio State y con 6 empates, pero de los últimos 10 años Ohio State había ganado 10 en fila, pero las últimas dos ocasiones Michigan ha ganado y ha ganado por dos posesiones o más y este partido va a ser muy importante para Ryan Day, el entrenador de Ohio State ya que tiene mucha presión, recordemos que Urban Meyer se fue con marca invicta contra Michigan, nunca perdió contra ellos, pero Ryan Day tiene marca negativa contra Michigan con marca de 1-2 y este encuentro puede ser el partido más importante en la historia del americano colegial, se ha dado mucho este partido, va a definir un boleto a la final de la conferencia del Big Ten y este partido se ha dado demasiado por el robo de señales que ha hecho Michigan desde la temporada pasada, que ese partido contra Ohio State en Columbus lo ganó solamente Michigan debido al robo de señales que ya está aprobado que lo utilizaron, que ese partido incluso ya hay pruebas de que en ese encuentro Michigan robó las señales de Ohio State y de muchos equipos más durante esta temporada 2022 y 2021, por lo cual los dos equipos se han odiado mucho en esas semanas y han abrado muy mal uno del otro porque estos equipos se odian, se odian pero con todo el ser de cada universidad, los jugadores solamente eligen esas universidades para jugar justamente este partido porque si vas a Ohio State solamente piensas en jugar contra Michigan y si vas contra Michigan solamente piensas en jugar contra Ohio State, este partido es el juego del año, tenemos a dos grandes equipos, dos grandes defensivas, en el 2021 tuvimos un gran partido en la nieve en Ann Arbor pero la defensiva de Michigan con Aidan Hutchinson fue la diferencia con tres capturas sobre Steve Stroud y ahí Michigan rompió la maldición que tenían sobre Ohio State sin ganarle pero la temporada pasada Michigan pasó por encima de Ohio State pero también se debe mucho a eso que acabo de decir del robo de señales ya que sabían todo lo que iba a ser Ohio State pero este partido es el encuentro más cerrado que veo desde los últimos tres años, incluso en las apuestas es el partido más cerrado que ha habido en los últimos tres años desde que se han enfrentado, en 2021 se enfrentaron siendo equipos top 5, la temporada pasada siendo equipos top 3 y este año lo mismo que la temporada pasada solamente que ahora va a ser en Ann Arbor, es un gran partido, tenemos a dos grandes defensivas y tenemos mucho talento en este partido, se pueden ir muchos jugadores en las primeras rondas en el draft y se proyecta que casi 20 jugadores de ambos equipos, juntando ambas universidades están dentro de los 100 mejores jugadores, casi 20 jugadores por lo cual hay mucho talento en este partido y ambas universidades tienen mucho talento en la defensiva, por parte de Ohio State está JT que es una gran a la defensiva mientras que Denzel Burke se proyecta como uno de los mejores esquineros para el próximo draft y tiene una gran línea defensiva en la universidad de Ohio State con Michael Hall, con Tyreek Williams, es una gran defensiva pero de Michigan que podemos decir, esta defensiva desde el 2021 ha sido lo fuerte del equipo, la temporada pasada fueron de lo mejor, fueron incluso la número 2 solo por detrás de Georgia, desafortunadamente en el partido más importante del año contra TCU se rompieron y se dobraron, pero para ese partido Michigan y Ohio State va a ser un gran encuentro de defensivas, pero aún así van a ser superadas ambas defensivas por las grandes ofensivas que tienen ambos equipos, porque de un lado tenemos a Trebellion Henderson, Marvin Harrison Jr., Emeka Agbuka que es un trío de jugadores letales y Emeka Agbuka es una primera ronda segura para el próximo draft, mientras que Marvin Harrison Jr. es una selección top 3 y ambos receptores son de los mejores de la nación, son la mejor dupla que hay, y Michigan con Bray Corum, con JJ McCarty, Bray Corum se pudo haber ido a la NFL la temporada pasada pero decidió volver solamente para jugar este partido, para ganar un campeonato nacional y vaya que está teniendo una muy buena temporada con JJ McCarty, también con el duel de receptores letales que tiene este equipo de Michigan, pero lo fuerte de este equipo de Michigan es la defensiva, por lo tanto ambos duelos contra Emeka Agbuka y Marvin Harrison Jr. y también con Trebellion Henderson van a ser la clave de este partido, la temporada pasada Emeka Agbuka y Marvin Harrison Jr., cada quien tuvo más de 100 yardas en el partido contra Michigan, pero también el corredor de Michigan, Donovan Edwards, se encendió para más de 200 yardas de resas, por lo cual la defensiva de Ojo de State ha mejorado bastante ese partido, pues deteniendo mucho la carrera, por lo cual tanto Donovan Edwards y Bray Corum van a ser puestos a prueba para ese partido, Michigan tiene la ventaja por ser local, pero también tiene la desventaja porque Jim Harbour no va a estar, está suspendido, eso va a ser una gran desventaja, pero Ojo de State es un equipo que es muy fuerte, y la defensiva era lo único que le faltaba mejorar a esta escuadra, va a ser un gran partido el próximo sábado en la mañana en Ann Arbor, son dos equipos históricos, una gran rivalidad, pero el equipo de Ojo de State tiene un gran equipo, lo único que me preocupa para ese encuentro por parte de los Bocas es su quarterback Karil McCourt, no se ha enfrentado a una gran defensiva como esta, solamente se enfrentó a la de PNC y tuvo muchos problemas, por lo cual esa va a ser la clave para el equipo de Michigan para ganar ese partido, ponerle mucha presión al quarterback de Ojo de State que no tiene mucha experiencia, jugando partidos importantes y poder contener al menos un poco a Marvin Harrison Jr. y que el ataque terrestre por parte de Edwards y Corum se encienda, pero por este partido me quedo con Ojo de State, han perdido los últimos dos, este equipo tiene sed de venganza, es una gran escuadra, una gran defensiva que le han mejorado bastante, y los playmakers que tienen en la ofensiva van a ser la diferencia en el encuentro, además de que tienen al mejor jugador de la nación que es Marvin Harrison Jr., me quedo con Ojo de State que van a dar la sorpresa, porque nuestros favoritos van a ganar en Ann Arbor y se van a meter a la final de la conferencia de la Big Ten y a los pre-offs del College Football Pre-Off. Y en cuanto a las altas y las bajas, me quedo con las altas, ya que los últimos dos años han rebasado las altas fácilmente, ambos equipos tienen ofensivas explosivas y por esas razones me quedo con las altas en este partido que son de 46 y medio. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en la siguiente ocasión a uno de más americano colegial de la NSOBREA.